Tenemos algunos hechos que han aparecido en las últimas horas, que son importantes que nuestro pueblo los conozca. Para tener claro que este hecho, como me decía mi invitado, es Ricardo, Ricardo González, quienes han estado además muy activos en la calle, casi que en el frente de la guerra simbólica y además real, que ellos han querido escenificar en las calles de Venezuela. Y allí tenemos, por ejemplo, Ricardo, yo te invito a que nos acompañes a verlo, porque lo hicimos en cámara lenta y tratamos de hacerlo cuadro a cuadro, el video cuando el muchacho cae. A ver un poco, a buscarle la interpretación y a tratar de develar qué fue lo que pasó realmente, porque además nosotros queremos saber quién mató a Pernalete. Todos los venezolanos lo queremos saber. Porque el responsable, sea quien sea, tiene que ser castigado, porque además es un hecho abominable, abominable, criminal, cegarle la vida a un joven, quien quiera que sea. Entonces vamos a pedir, voy a pedir, por favor, el video, si lo tienen a tiro lo vemos, aquí está. Yo quiero que lo difundamos. El chamo dice, ahí ustedes acaban de ver, se dieron, no, no, no. ¡Cegátenlo ahí! ¡Cegátenlo ahí! ¡Cegátenlo ahí! ¡Cegátenlo ahí! Ahí está. Pienta este detalle, pienta este detalle. ¡Vamos, chamo! ¡Guau! Ahora, el detalle que yo acabo de verificar. Este chamo lo deja allí, este muchacho, ese motorizado se monta, se acerca a este, y además el que lo deja, que lo carga, va caminando en sentido contrario. Es decir, abandona a este muchacho que acaba de caer y nadie sabe por qué. Porque incluso le preguntan, te dieron, y él dice no. Entonces, fíjense, ahí está una puesta en escena. Esto queda para el análisis de los organismos que están investigando este caso. Pero a nosotros nos llama la atención todo este detalle, y por eso traemos a Ricardo un poco para que nos explique, Ricardo. Tú que has estado metido en todo esto. En este video, que se lo guardaron bastante, observamos muchos elementos. Por ejemplo, el joven que le pregunta, te dieron, le dieron, y se reafirma que no. Pudiéramos estar hablando allí también de una especie de orden, le dieron, están conversando los muchachos que llevan, hay demasiadas dudas sobre este video. Que llevan al joven allí, le preguntan, le dieron, no. Lo tiran allí en el piso, lo abandonan, el joven de la moto que se monta y se le tira. El otro que se acerca, todo con los rostros tapados. Claro, pero además que no vemos combate en esta escena. Decían que fue una bomba lacrimógena, y no hay combate en esta escena. No hay enfrentamiento en esta escena, está bastante retirado. Observamos que la torre británica, que es el otro punto donde decían ellos que caía el joven, queda más o menos como unos 100 metros, tomando en cuenta la distancia que se ve en el video. Es decir, como una persona con un infarto, producto del golpe que le dieron, en la parte baja del pezón izquierdo, puede caminar tanto. Y otra cosa es la humanidad de quien lo lleva como compañero de lucha, como compañero de combate, lo lleva, lo tira y lo abandona.